Se da la partida de la sexta del programa, el clásico Velocidad Grupo 3, pique en el último lugar Goran, número 4. Va saliendo Hublot por segunda línea a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Iluminato. A cabeza tercero Moncler. En el cuarto lugar Goran, luego Sevillano. Así recorren los primeros 300 metros. En la punta Hublot un pescuezo, segundo Iluminato. A un cuerpo tercero Moncler, a un cuerpo cuarto Goran, a dos cuerpos de colero Sevillano. En los últimos 500 metros Hublot en la punta, un pescuezo, ataca por fuera Iluminato. Tercero encima Moncler, cuarto Goran, luego Sevillano. En los últimos 300 metros Hublot en la punta, un pescuezo, segundo Iluminato. Tercero abierto Goran, luego Moncler. En los últimos 120 metros Hublot en punta. Hublot un cuerpo, segundo Iluminato. En los últimos 50 metros Hublot adelante, tres cuartos de cuerpo. Segundo Iluminato y llegaron. Tercero Goran, luego remata Moncler de colero Sevillano. Gana el clásico velocidad grupo 3. El número 2 Hublot con la monta del jinete Martín Chuan.